La declaración que hemos apoyado y firmado de rechazo y repugnancia ante una pancarta que nada tiene que ver con los sanfermines, que nada beneficia a la convivencia en nuestra comunidad y que hay algunos que intentan todos los días romper ese futuro de convivencia y de paz en nuestra comunidad. Pero quiero destacar una cosa muy clara. El conjunto de las peñas de Pamplona el otro día hizo y realizó un ejercicio de responsabilidad y de concienciación y de prudencia ante los sanfermines que vienen por cuestiones muy claras como son el COVID-19, el que mantengamos esa conciencia como ciudadanía para que no vuelva a haber rebrotes y sigamos avanzando en la erradicación del COVID. Pero hay algunos, puntualmente, que han querido romper esa buena acción de las peñas de Pamplona para ponerlas en el foco por algo que no, que no apoyan el conjunto de las peñas. Hay que diferenciar muy claro lo que son las peñas y los mozos de peña y lo que representan con una determinada utilización política que sistemáticamente se hace por parte de algunos de las peñas de Pamplona. Pero el conjunto de las peñas de Pamplona está por la convivencia, está por la diversión en fiestas, por la celebración en paz de las fiestas de Pamplona. Y creo que eso es importante destacar. No representan determinadas personas que intentan instrumentalizar año tras año políticamente los sanfermines y algunos actores de sanfermines con el conjunto de las peñas que nada tienen que ver con eso y de mozos de peña y de mozas de peña que nada tienen que ver con eso.